En entrevista colectiva, el secretario de Gobierno, Sergio González Hernández, informó que se está trabajando en la integración del presupuesto estatal para el próximo año, el cual responderá a las necesidades y demandas de la ciudadanía con el propósito de cumplir con lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo. Externó que el respeto a la disciplina financiera ha dado como resultados beneficios para la entidad, principalmente a los sectores vulnerables, por ello, para el siguiente año, se contempla mayor inversión en obra pública. Hay algo muy importante, va a haber mucha inversión el próximo año, sobre todo para poder concretar los proyectos como la ciudad de la seguridad, la ciudad administrativa, seguir ampliando el tema de infraestructura en materia de salud, el CRI y algunos otros aspectos para atender. El titular de la CEGOV aseguró que se privilegiarán los recursos correspondientes a los programas sociales, tras los resultados obtenidos por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, al identificar una disminución de la pobreza en Tlaxcala. Creo que hoy, como se ha visto, ha habido una disciplina financiera muy importante, se ha incrementado la recaudación local y todo eso ha permitido que se avance en temas de infraestructura. Prácticamente 600 obras que se están entregando el año anterior, pues hablan de que está bien, está siendo bien invertido el presupuesto del Gobierno del Estado. Sergio González Hernández expresó que entre las prioridades de la gobernadora Lorena Cuellar, se mantiene como eje rector el atender a los grupos vulnerables y cubrir sus principales necesidades. Para Ahora Noticias, Marian Gómez.